De Mías capítulo 8 versículo 16 y 17 De modo que la gente fue y trajo ramas y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio, el templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas, como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. La puerta de Efraín nos habla de aprender a servir, de aprender a estar juntos, de aprender de estar y trabajar en unidad, en comunidad, como Dios nos ha puesto a cada uno tan diferente, pero que nos permite estar en unidad. Por eso Dios nos reunió de toda lengua, de todo linaje y de toda nación, para que en pos de Él podamos estar unidos y servir. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. No dejen de ser diligentes, sirvan bien al Señor y sirvan bien a los hermanos. Sirvamos con alegría, porque estar juntos, reunidos, aquí estaban felices, porque después del cautiverio se pudieron reunir y celebrar, y estar juntos y participar cada uno con el don que Dios le había regalado, con cada privilegio que Dios ha puesto sobre nuestras manos, bendiciendo a los hermanos. Así nosotros hacer y bendecir a cada persona que nos encontramos en el camino, para que los dones del Espíritu Santo se muevan con poder y con facilidad en cada uno de nosotros, porque el Señor que es fiel está con nosotros todos los días. Él nunca nos ha dejado ni nos dejará, pero le gusta que vivamos en comunidad, en armonía, en pos de Jesucristo, porque el Señor Dios Todopoderoso quiere utilizarnos. Así que abramos esta puerta para servir con lo mejor que tenemos para el reino de los cielos. Y Señor, yo te doy gracias por cada pastor, por cada siervo tuyo que me escucha esta mañana, por cada hermano de la congregación que sirve, que trabaja en la iglesia. Señor, bendícelos, permite que trabajemos, Señor, en pos de ti, con alegría, con gozo, que podemos estar reunidos en pos de tu presencia, Señor. Gracias por que nos permites hoy abrir la puerta de Efraín, Señor, una puerta donde podemos, Señor, ser útiles dentro del reino de los cielos, cada uno en su ministerio y cada uno en los diferentes ministerios, Señor. Bendigo cada vida y cada corazón bajo el pacto de la sangre de Cristo y bendigo a Colombia, Estados Unidos, Israel y las naciones de la tierra. Amén. Un feliz jueves.